Ami, te voy a dar un minuto para que escojas todos los juguetes que quieras. ¿Qué vas a hacer, mamá? ¡La boca! ¡Es tu verdadero papá! Soy tu padre. ¡No! Hola, mis youtubers, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, seré 24 horas mamá de Ami Rodríguez. Sí, en este momento me encuentro en su hotel y voy camino a despertarlo porque seré su mamá todo el día. Vamos a irritarlo, vamos a hacerle la vida imposible, vamos a ser una mamá completamente estricta. Ami está durmiendo por allá y voy a ir a despertarlo porque son como las 2 de la tarde y no se ha despertado. ¡Vamos! ¡Ami, despierta! Vas a ser mi hijo el día de hoy. ¡Ami, que te levante! ¡Levántate! ¿Tú quién eres? Soy Lulu. Bueno, no, de hecho soy tu mamá. De ahora en adelante tienes que llamarme mami. ¡Ay, no, suena! ¡Dios, tatería! ¿Qué estás haciendo? ¡No, por favor! No, por favor, es el sueño cuando yo me despierto y les voy a decir a Lulu que suena que ella es mi mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Levántate! Ya te tengo el desayuno por aquí. ¿Qué? Bueno, no sé, me lo acabo de encontrar. ¡Come! No sé, no sé, me lo acabo de encontrar. ¡No sé, me lo acabo de encontrar! El día de hoy tendrás que llamarme mamá y tú serás mi hijo, entonces harás todo lo que yo diga. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, está bien. ¡Hola, mamá! ¡Hola, hijo! La mamá, Lulu 99, Lulucita 99. Desayuno, saludar. ¡Ay, qué molesto! A mí son las 2 de la tarde. Digo, hijo, son las 2 de la tarde y no te has levantado de la cama. ¿2 de la tarde? Sí. ¿Para mí eso es madrugar? Pues en los paseos, sí. Tú estás demasiado bien arreglada para hacer hasta ahora las 2 de la tarde. Hoy va a ser un día muy largo porque tenemos mucho que hacer. Hoy tenemos demasiado que hacer. ¿Estás listo? Ok, dímelo, ¿qué debo hacer, mamá? Hoy vamos a ir a la piscina. Vamos a ir a comer, vamos a jugar, a comprar juguetes. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Eres una mamá chévere! Eso es lo que apagó. ¿Por ahora? Ok, ¿qué debo hacer en ese momento? ¿Me cambió? ¿Me arreglo? Mira, mi estuicio. Muéstrame tu ropa y yo voy a elegir tu ropa porque yo soy tu mamá. Ok. Entonces yo voy a elegir qué te vas a poner. No te voy a desordenar, mira, soy un hijo muy bueno de nada. Te vas a sorprender cuando veas esto. Ven para acá, mamá, no me tengo. A ver, hijo. ¡Mira! ¡Wow! ¿Por qué tiene toda la ropita en el clóset? ¿Quién hace eso en un viaje? ¡Nadie! Tienen una caja fuerte y sabes quién entra en la caja fuerte. Dinero. Mis gorras. ¿En serio? Bueno, quiero que te pongas, no sé, muéstrame tu, tu, como que te gustaría ponerte. No, tú misma dijiste que... ¡Ay, tengo miedo! ¡Es esto! Vamos a ver, mi mamá 99, qué tan buena es escogiendo el outfit. A ver si tiene sentido de la moda o no. Aunque al parecer como te vistes, sí. Me gusta mucho esta. ¡Wow! Me encanta, sí. Re chévere, ajá. Ok, ¿y abajo? ¿Dónde está lo de abajo? Ahí, abajo. ¡Oh, my God! Esto. ¿Sí? ¿Tú crees que eso combina? ¿No? No sé. Yo solo haré lo que tú escojas. Ah, pues sí. Muy buen hijo, ganaste puntos por eso. Lo sé. No sé qué ponerte. Ah, ya. Acá en este video nos vamos a dar cuenta, Lulú 99, qué tan buena o mala madre va a ser en un futuro. ¡Ey! ¡Ush! ¡Ay, ay, ay! Me gustan estos. Ok, no me mire. Ok, mamá, siéntate acá conmigo al lado mío, mamá 99. Ay, cuéntame, ¿cómo te está yendo a la escuela? Pues, eh, si fueras tan buena madre sabrías que ya termine la escuela. Y ya termine también la universidad. Sí, ya me gradué. No, pero si tú eres mi chiquitito, cariño. Tu chiquitito. Crees de tan rápido. Ay, no, yo no crezco tan rápido, mamá. No me voy a sentir viejo. Ok, eh, tararán. ¿Qué tal? Hermoso, cariño. Ok, ok. Si Lulú no tiene nada de otro hijo aparte de mí, así lo vestiría. A mí me gusta. De hecho, si me gusta mucho. Dejen en los comentarios si la Lulú la dio con este outfit o no. No sé, no me he visto. Te voy a decir algo, mamá. Fuiste un poquito irresponsable. ¿Por qué? Porque tú ni siquiera dejaste que yo me bañara ni nada. Estoy sucia y puerco. ¿A qué? Pero bueno, ¿a quién le importa eso? Nadie se va a enterarte de esto. Esto va a ser nuestro secreto. Secreto de madre e hija. Así es. No soy una hija, soy un hijo. A mí, tengo algo que contarte, cariño. Tu papá nos ha enviado una foto. No, desde militar, desde la policía. ¿Acaso mi papá deseo rellenar, ¿ves? Sí. ¿En qué momento? A mí. Te lo había estado ocultando todo este tiempo. Perdóname, hijo. No lo puedo creer. Creo que prefiero más a mi papá que a mi mamá. No sé, no sé. Pero mira, no me importa. Ya tengo un puñuelo para que comas, para que no te sientas mal. Me has decepcionado. ¿Cómo que prefieres más a tu papá? Él te crió. Él te cambió los pañales cuando eras un bebé. No. Él te bañó. Bueno, hoy no te bañé, pero el resto de los días sí te bañé. Bueno, también, nada me interesa de asombrar. A mí, obviamente, prefiero a mi mamá, 99. Son sospechosos. Pero bueno, te la voy a pasar. Te mando muchos saludos. Tan lindo. Gracias, mamá. Te dice que está pasando muy bien dentro de la milicia, que está luchando por nuestro país. Es un militar guerrero. Oh, tan lindo, tan lindo. ¿Y tú qué haces por mí? ¿Cómo que qué hago por ti? O sea, 26 años criándote no es suficiente. No, porque un ser humano debe estar a los 100 años. Bueno, te voy a criar hasta los 100 años. Oye, ¿no te gustaría ir con mi papá afuera? Mamá, mira, yo te voy a hablar, la verdad. Yo como hijo, papá, mamá, quiero mi privacidad. Bye, envidiosa. ¿A dónde vamos? Bueno, y hoy estás listo. ¿Para qué? Te voy a llevar a un lugar sorpresa. No lo puedo creer. Tierra las manos hasta que lleguemos. Ok. Ahora, abren los ojos. ¿Sabes dónde estamos? Claro que sí, no me juguetería. Ami, te voy a dar un fin para que escojas todos los juguetes si quieres. No lo puedo creer. Pero soy un minuto. ¿Mamá, no me voy a creer? Soy la mejor mamá del mundo, no sé. Sí, no voy a ver eso. Ok. Ok, listo. Sí. 5, 4, 3, 2, 1. Escoge todas las mujeres. A ver. ¿Por qué? Ay, Dios mío, yo no lo puedo creer. ¿Por qué tanto? Voy a quedarme pobre. Escoge. Ay, Dios mío, ¿cuánto le voy a meter? Van 27 segundos. No lo puedo creer. Estoy quedando con por sí. Van 44 segundos. ¿Ah, qué? Y en 5, 4, 3, 2, 1. Tengo miedo. Siento que voy a dejarte viendo mi alma. Gracias, mamá. Esa es la mejor del mundo mundial. También te quiero, Ima. Entonces, en este momento voy a ser el típico hijo caprichoso. Ay, no. Ay, mamá. Por favor, por favor, quiero comer pochita. Tata, tata, tata. Eso no es saludable, amo. No me importa, no me importa que es saludable. No odio las verduras y las sopas. No, guacalajome, pom. Bueno, hijo, hora de comer. Nunca le he dado comida a un niño. Ay, no me gusta eso. ¿Cómo que no? Si es lo que me diste. A comer a mí. Esa es. Sí. Ey, abre la boca. Qué asco, mamá. Abre la boca. Lulutubers, quiero contarles que llegamos al hotel y mi hijo a mí está muy triste porque le prometí que íbamos a ir a la piscina. Pero miren, se puso a llover y no podemos ir a la piscina. Perdóname, hijo. Pero le traje algo para recompensarlo. Su verdadero papá. Vamos a ver. Ay, te tengo una sorpresa. No pudimos ir a la piscina, pero te traje algo mejor. No quiero ver. Es tu verdadero papá. Soy tu padre. No. ¿No era Eugenio? Te mentí. Eugenio no es tu papá. Ay, tenías que sacarle lo guapo, hijo. Oye, perdón por abandonarte. No. Ahora, David, vamos a ver si te he comprado. ¿Qué? No puedo creer. Sí. Mira, mamá, nuevo. Mira esto. Supuestamente es un pony, pero solo tiene dos patas y una cola. Esto está muy bizarro. Ven para acá, papi. Esta es la sesión de descuentos. Eso es lo que compraste. Esto es lo que compró mi hijo. ¿Y qué? Ahora me quiero largar de nuevo. Ya sé por qué los abandoné. Que se vaya. No, no. Largo. Vamos a hacer hamburguesitas de plastilina. Sí. Bueno, mientras mi mamá, el 99, abre eso, tengo que hacerle varias preguntas al respecto. ¿Por qué me mentí acerca de mi papá? Es que Eugenio no es tu papá. Yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer esto. Malcriado. Trayas mate a mi hijo. A mí. Les quiero decir algo. Esta plastilina huele demasiado rico. De verdad, ¿no te pasa que huele muy, muy rico? Mira. ¿Quieres probarla? Ya no la has probado. Sí. ¿Y tú también? Sí. Te voy a hacer una pregunta a ver si eres muy, muy. ¿El tomate qué es? ¿Un vegetal o una fruta? ¿Un vegetal? Pues no. ¿El tomate no es una fruta? Ajá. Sí, es una fruta. Voy a buscar y el tomate es una fruta. Lo sé. Viviste engañada toda tu vida. Espero que no te engañen otras personas. Así como me engañó tu papá. Vamos. Y ahora quiero decir algo, mamá. Si me lo permites. Ya que mi papá me abandonó y tú no lo quisiste demandar por alimentos, lo mínimo que él merece es que le pegue un mordisco a nuestra hamburguesa. Ven para acá, papi. Es que la muerda. A ver, ya, ya, ¿qué más fue pasar? Hazle un primer plan ahí. La han tocado a dos personas, llena de microbios, de... ¡Sí! Creíste que era una hamburguesa real, ¿verdad? Por eso la abandoné. La abandonó a alguien nuevo. Va en video son y nos hace falta, ¿verdad, mamá? No llores por un hombre. No agaches la cabeza que se te cae la corona, princesa. Si nos había olvidado un pequeño detalle, para la hamburguesa no se come solo, sino con papas fritas. Papas fritas. ¡Abre la boca! No. Primero quiero verlas. Una, dos y... ¡Uuuuh! ¡Qué satisfactorio! Y ahora se cortan tal. Y ahora se cogen. Y son papitas. ¡Son papitas! ¡Eee! Ya entiendo por qué mi papá nos abandona, ¿no? Bueno, ya nos vamos a dormir, así que asepillaste los dientes y a la cama. ¡Ay, muy raro! Cuando acabe ya no va a salir. Ok, ya no hay ganas, entonces ya me pudiera costar dormir, por favor. A la cama. Mi deporte favorita. Dormir es mi deporte favorita. Dormir es mi paso. Acuérdate. Ok. Adiós. Pero bueno, Lulutubers, eso fue todo por el video de hoy. ¡Ami! ¡Ami! ¡Espiéndote! ¡Se movió! ¡Otro día que debes ser tu mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ya se acabó! Ahora no lo tienes que despedir. ¡No lo puedo! ¡Ah! Quiero decir una palabra. ¡Mamá, Lulú, no ven 69999! ¡No he vendido nada! Te quiero decir que estuvo increíble este día que siento tu mi mamá. A Lulú como mamá le doy un 7 de 10. Y yo así como hijo te doy un 5 de 10. Fuiste un terremoto muy difícil de controlar. No lo puedo creer. Yo lo voy a superar, chicos. Pero bueno, Lulutubers, eso fue todo por el video de hoy. ¡Nos vemos en un siguiente video! ¡Chao!